¿Por qué estás empeñado, me dio curiosidad lo que escribiste en las notas, que estás empeñado en vivir en esta ciudad, en vivir en Maracaibo? ¿Por qué no te quedaste por allá en Roma? Sí, mira, porque allá las cosas se vuelven habituales, los problemas son otros, allá no te va a faltar, no vas a tragarse una cola para conseguir cosas de comida. Los problemas allá van a ser cosas distintas, hacer un proyecto donde enseñar música, fundar orquestas, no es novedoso, allá pasa todos los días, es común. Hacer un festival de jazz, por ejemplo, ahorita traigo el vicio del jazz los últimos años, es uno más, todo lo que vos hagas va a ser una cosa, un pez en el agua. Y fue muy bonito porque fue una escuela y a mí me sirvió de mucho, también estaba como que llegué al punto de agobio de tanto trabajo que dije, bueno, tipo voy a casa a descansar. Ahora estoy llegando al punto de agobio aquí. ¿Das el punto de agobio de tu casa y necesitas irte? Sí, 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 no es un ciclo. Y aquí he trabajado mucho, desde la plataforma del sistema orquesta he conseguido muchas cosas. Pero supongo que allá en Roma también hay apoyo para ese tipo de proyectos. En Roma funciona distinto, igual en París, funciona muy distinto porque aquí la gente da por sentada las cosas, por ejemplo, los muchachos de la orquesta. Nosotros tenemos varias orquestas a cargo y muchas de estas orquestas, no solo la Big Bang, de la Big Bang se desprende todo movimiento. Hicimos el coro gospel, hicimos tres ensambles vocales de jazz, hicimos una orquesta de puros contrabajos, hicimos ensambles de guitarra, un ensamble de música flamenca. Y bueno, la orquesta sinfónica natural, ahorita estoy por hacer una orquesta, un proyecto nuevo en el núcleo, voy a hacer una orquesta de música de cine, que se dedique solo a la música de cine. ¿Todas estas orquestas que me nombra siguen vigentes, están activas, están tocando? Claro, hemos hecho conciertos, hemos hecho, claro, con eventuales recesos por la crisis en la que vivimos que complica los ensayos y todo lo demás. Pero sí, están funcionando y de hecho estamos en eso. Yo estoy ahorita migrando de núcleo, yo soy el director del núcleo Maracaibo Centro, hasta mañana, que me voy a mudar de núcleo, a Banco Mara, lo que es el edificio donde estaba Banco Mara. Porque bueno, ahorita quiero cambiar de ambiente ahí porque el asunto... Dime la verdad, ¿te vas a pagar mejor allá? No, no, es el mismo trabajo. Hay aire, por lo menos. Hay aire. Vamos a hacer publicidad y seguimos hablando de él. Hay aire. Se sigue contando. Aquí las cosas todavía no han pasado o están pasando a nivel cultural. La gente no trae inconsciencia. Antes de venir, te busqué en internet. Ok, ok. Y encontré el programa que hicieron con Regulo. Ajá, ok. Que me imagino que es de lo más recién. Correcto. La gente no pude ver completa la entrevista porque dije, voy tarde. Ok. Pero Regulo hablaba de Francia y de cómo acá la gente ahora percibe ese temor de que se pierda toda la gestión que se llevó en el Día Bermúdez. El Día Bermúdez, por ejemplo, es como un faro porque aquí es una cosa rara la cultura. Y la gente no está acostumbrada. Cuando les regalas, las cosas son tan novedosas cuando las empiezas a realizar en un sitio donde nunca pasaron, que todo se vuelve posible. Y la gente no lo ve difícil. El niño cuando agarra un violín no ve que es difícil agarrar el violín ni que es tan complicado es sostener un arco. El niño agarra el violín, le dice que es así, él lo agarra así y lo toca. Para él es posible porque es nuevo. Entonces nosotros acá somos bastante niños en el sentido de que no estamos habituados a ver grandes conciertos de grandes orquestas. Ni estamos habituados a ver grandes exposiciones de grandes artistas. Cuando pasa algo es como que ¡guau! pasó algo. Ni a tener. En el caso de que sucede mucho en la música en Estados Unidos una tendencia. O sea, por los años 20, 30, que George Gershwin fue uno de los Copland, fue otro de los promotores. Gershwin decía, bueno, yo no soy músico ni clásico ni popular. Yo estoy por la tercera vía, The First Thing. Esa tercera corriente, esa tercera vía, era como que la opción en la cual él decía, bueno, es que a mí me gusta esto, pero también puedo hacer esto. Y en poco en esa onda, en ese espíritu vengo yo. Yo de niño crecí con la música popular, también en mi casa, mi papá, la familia de músicos y todo esto. Y después desde muy chiquito en el conservatorio y en la universidad y estudiando en Europa, la otra conciencia. Pero tocando en la calle se aprende mucho más que en cualquier escuela también. Entonces yo vengo de esos dos mundos y trato de... Y trata de mantener una simbiosis ahí entre... Y este es el sitio de lo posible. Y este es el sitio de lo posible.